En la segunda clase, la primera fue sobre la inevitable diacronía de los políticos. Tenemos un grupo, Whatsapp, de la cátedra extraordinaria. Los que no estén, inscríbanse, porque ahí se pasan muchas cosas. Entre otros, el texto de la clase anterior. Y también vamos a ver si en el grupo Whatsapp pasamos también la grabación. Y entonces tienen ya las dos cosas. Además, bibliografía, por ahora la he indicado en el programa. El programa está en dos lugares. En mi página la pueden encontrar en internet. W3BS, mi nombre completo en minúsculas, sin espacio. Enriquedussel.com. Y se van a curso. Y ahí hay un curso 2021 y está el programa. Está también en la hojita que firmen. Y el que quiere puede sacar una foto del programa con su celular y ya tiene el programa. Esta clase se denomina el poder político, la potencia y la potestas, el poder obedencial y la participación plena. Voy a sintetizar en una clase lo que en otros cursos son seis clases. Porque los tres tomos de la política los voy a dar en este curso, en las quince clases o dieciséis. Va a ser una síntesis. Tendrán ustedes que enterarse bien de lo que voy diciendo, leyendo. En principio, las primeras clases, las veinte teses de política, que están en mi página. Por lo tanto, la pueden bajar, imprimir en un libro chiquito y ya la tienen gratis, digo yo, para leer. El siglo XXI cuesta 120 pesos, así que pueden comprarla. La voy a utilizar en algunas clases. Pero también está eso mismo mucho más grande. Ya son seiscientas páginas en la política de la liberación, la arquitectónica, tomo dos. También está en mi página. También se puede bajar. Y también la pueden leer gratis. El que quiera comprarla es un poquito más cara. Pero yo creo que, bueno, es bueno tener algunas obras de los maestros, que ya tendrán bastantes libros en su biblioteca. Sería bueno tener las de sus maestros. No siempre, pues los maestros tienen editado el libro, que a su vez ha salido en inglés, y va a salir en francés, y en otras lenguas, porque el tema que expongo interesa. Y paso a hablar, no sé cómo, hacerles escuchar un texto de dos minutos. No sé si va a ser posible. Si no es posible, no importa, mala suerte, no lo escuchan. Lo pasaré, como un texto escrito, a la página de la cátedra extraordinaria. No me es tan fácil a veces abrir esta caja misteriosa. Justamente, hablando de la cátedra extraordinaria, hubo muchas preguntas, hasta dónde estaba la cátedra, y bueno, cosas que no eran propias del grupo. Hubo dos preguntas de la cátedra. No entendí el primera constelación, bravo, y esa la voy a responder. Y otro que dijo, ¿por qué se comió media hora de clase? Porque parece que termina a las cinco y media y no a las seis. Confusión. Me creí que era a las seis y media. ¿Quién escribió eso en el grupo? Digo, porque lo quiero nombrar relojero. Y entonces, que levanta la mano y me diga, es la seis menos cinco, y hay que estar terminando el tema. Pero, ¿no está presente el que sugirió que yo me comí media hora? Parece que no. Bueno. ¿Quién se ofrece a cada clase levantar la mano y decir, profesor, hora? Yo, tú, ¿de acuerdo? Como en la época colonial que a la noche pasaba uno con una campana anunciando cuatro de la mañana y todos ya sabían, no había reloje. Entonces, tú me vas a avisar antes de las seis. Pero le estoy debiéndome de ahora. Hoy voy a trabajar hasta las seis y media. El que tenga que irse antes se va, porque tiene otra clase. Y el que no, pues yo subjetivamente cumplí con mi deber y di mi media hora para no deberla a nadie. Sigo sin conectarme a lo que quería mostrarle. Ahora ya creo que voy. Pero no es fácil hacerles escuchar un texto. Actual. Porque la cátedra... Ay, ay, ay. No, no quiere. Yo soy muy... Primitivo en el uso de estas cosas. Voy a marcar. Ahora, quiero ver si se puede transmitir el texto por micrófono. Ay, no. No. Se puede hacer política. Si no se le tiene amor al pueblo, no se puede. De llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran. Ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia. Y para eso se requieren ideales y se requieren principios. Lo escuché ayer, este texto, y me dije, lo voy a poner para que vean que no hablamos en el aire. La filosofía nació en el ágora, en Grecia, no la china, la indostánica, la islámica y otras filosofías, muchas de las cuales estuvieron mucho antes que Atenas. Pero la griega, que se reinde pleitesío en esta facultad, poniendo como logotipo de la facultad un oblita griego, pero de rostro femenino, lo cual está bueno, es combatiente, pero es un oblita al fin. Yo me gustaría más un tramalti, ni azteca, como logotipo de la facultad. Pero, en fin, somos eurocéntricos, o algunos son, y lo vamos a criticar aún al logo de la facultad. En la política griega, nació en la ciudad, y Platón, si van a Atenas, nos tocó un congreso mundial en Atenas, la academia, estaba al lado del ágora, y qué decir, el liceo de Aristóteles, que es tan cerca de la Acrópolis estaba, que salían del liceo y daban vueltas a la Acrópolis, caminando, Aristóteles y sus discípulos, y como hacían la vuelta a la Acrópolis, le llamaban los peripatéticos, los que daban la vuelta, perí, con sus patitas, peripatéticos. Y estaban al lado del ágora, donde estaban discutiendo los grandes temas. Entre ellos, ahí se reunía el demos, de ahí viene democracia, es una palabra egipcia, ustedes no crean que es griega, demos, en egipcio, significa pueblo. En el texto de hoy, dice un político, hay que amar al pueblo. Y esto es un tema político filosófico, muy grave, que es el pueblo. Algunos dicen, pues, es tan ambiguo que es populismo. Y la izquierda a veces dirá, no, no, eso es ambiguo, es la clase obrera y la lucha de clase. Sí, pero dentro del pueblo. Ya esta propuesta tiene tantos conceptos políticos, que voy a ocupar todo el semestre para ir explicando, uno por uno, los conceptos que hoy han escuchado, que empezó diciendo una frase que repite, pero que yo he puesto en el librito este, al fondo, y lo escribí en el 2006. Que en la política, tercer línea, estas 20 tesis sobre la política van dirigidas primero a los jóvenes, porque todavía no es tan podrido como los viejos, y necesitamos empezar de nuevo. A los que deben comprender el noble oficio de la política, y lo pongo subrayado, pero no digo quién es. Parece un texto de Cicerón, de Ofiquis, los oficios. No, era de un desconocido político en 2006, en todas partes del mundo, que hoy repitió esa misma frase. La política es un noble oficio. Y allí era un político al cual hicieron tres veces fraude para que no fuera presidente, y hoy toca que es presidente. Pero no vamos a ser aduladores. Vamos a pensar los temas. Y cuando no estemos de acuerdo, vamos a decirlo. Porque la función del filósofo no es repetir ideológicamente lo que se manda, sino pensar con su cabeza, dentro de la tradición milenaria de la filosofía, el sentido y la precisión de los conceptos que se usan. Estos tres días, ustedes no se imaginan, han sido temas, días muy importantes en la política mexicana. Me ha tocado vivirla hasta en el Senado. El que entienda... Y entonces he estado hablando con los protagonistas de lo que han pasado estos tres días, que tendría que contarlo largamente. Entonces, estoy muy entusiasmado de empezar un curso para explicar conceptos de una filosofía latinoamericana que parte de una experiencia latinoamericana y mexicana y de hoy, 21 de agosto. La filosofía piensa la realidad. Dijo alguien, la filosofía se encarga de interpretar, pero es necesario transformar. Tesis de Feuerbach, una de ellas de Marx. Pues estamos haciendo, interpretamos la realidad y nos comprometemos en la transformación. ¿Qué casualidad? Marx usó la palabra Fergenderung en alemán, que significa transformación. Y algunos hablan de la cuarta transformación. Bueno, hay que transformar la realidad. Y la filosofía debe integrarse al ágora y a pensar los temas reales. De tal manera que lo que se dijo en ese pequeño texto, lo voy a explicar hoy a fondo en el tema que me toca. El poder político, la potencia y la potestas. Bibliografía, son las tesis 1-4 de las 20 tesis. De paso, estas 20 tesis fueron 20 clases en 2006 a jóvenes de un partido político de izquierda, que después se transformó y está hoy en el poder. Y yo digo, se va dirigido a los jóvenes y fue la síntesis de esas 20 sesiones. Por eso se llama 20 tesis, pero en realidad son 20 sesiones de política dado a jóvenes comprometidos en política y mexicanos. Es filosofía política Made in Mexico. No Alemania ni Francia, de Heidegger que voy a nombrar, o Derrida de Francia, o Rawls de Alemania, no. Made in México. Y Latinoamérica. Porque voy a contrariar el concepto de la política desde Hobbes a Habermas. Tengo otra concepción de la política, como lo tiene nuestro pueblo y como se expresa en esas palabras que ustedes escuchan y dicen, bueno, sí, digo lo de siempre. No, compañero. Decir que la política tiene principios éticos y que se rige por eso no es habitual. Y en México, desconocido. Hemos tenido la podredumbre ética hasta el primero de julio. Terrible. Entonces, tenemos que elaborar una filosofía política que responda a la realidad. Y empecemos. ¿Cuál es el concepto? Claro, voy a ser muy filósofo. Para los que no son, les va a costar. Ahora, pero, en fin, estamos en la UNAM, pero en la Facultad de Filosofía y aquí tengo que ser académico. A otros niveles puedo hablar a la gente más simple de pueblo para que entienda y ahí no nombro autores ni nada para que entiendan el concepto. Pero aquí tengo que hablar de autores. Primero, la política se encuentra en un campo. Se habla del campo político. Y esto ya es una tesis, así que se la muestro. Uno punto dos. Yo, como Wittgenstein, numero muy así con matemáticamente todas las tesis. No necesito referirme a la página. Esta obra se ha publicado en siete idiomas, incluyendo el sudcoreano. Así que, no necesito poner páginas, sino la citación interna de la obra. Entonces, si ustedes leen la tesis uno punto dos, dice el campo político. ¿Qué es el campo político? Lo voy a explicar en pocos minutos, pero valdría todo el semestre. Es un concepto, sobre todo, usado por un sociólogo francés, Badiou. Pero también usado por todo el mundo sin darse cuenta. El mismo Carl Schmitt, un gran teórico de la política alemana, dice en el campo político está el Estado, el Estado de excepción. Y dice campo político, pero no se pregunta qué es. El campo político es uno de muchos campos. Y con eso yo voy a reemplazar la palabra instancia del marxismo estándar. Voy a llamar marxismo estándar en este curso el marxismo no de Marx y ni siquiera de Engels. Un poquito ya leninista, pero sobre todo estalinista que es el marxismo catecismo de la Unión Soviética o es decir, del socialismo real. Ese marxismo ha desaparecido. Queda un poquito en Cuba y nada más. No, no. Yo cuando hablo de marxismo no hablo del marxismo estándar. Hablo del marxismo de Marx que es muy distinto y lo conozco. Tengo seis tomos sobre Marx y si alguno me pregunta pues puedo contestar con precisión. Cualquier cuestión marxista hace nomás un mes estuve en Italia en un gran congreso de marxistas en Bologna y en la Sapiencia de Roma un seminario y me dieron la cátedra magistral primera para iniciar el seminario sobre Marx en Italia que es uno de los únicos países que tiene un marxismo todavía de nivel. La totalidad de la realidad puede ser vista desde distintos aspectos. Entonces aquí es donde te pido que me enfoques porque viendo mis grabaciones en las grabaciones desaparezco y después lo que escribo como no se enfoca bien no se lee entonces ¿para qué escribo? La totalidad de la realidad cuidado y la totalidad es ya una categoría fundamental de la política. Lukács habla de la totalidad y dice la categoría fundamental de toda la ciencia humana de la sociología el psicoanálisis la literatura y todo pero no y Martin Jay tiene un trabajo que se llama grande de Berkeley en la cual participó seminario he participado que es marxismo y totalidad. La totalidad para el que me preguntó que no entendió la primera constelación es la realidad como totalidad pero en un sentido ya no tan fácil porque la tomo en un sentido estricto categorial teórico y de Heidegger Heidegger pagó las cuotas del partido nazi desde el 32 hasta el 47 y 48 después de terminar la guerra y cuando ya no había nazismo todos te dirán este es un perdido si era nazi de Zurdo un marxista italiano muestra que Heidegger coincidía con Hitler en la afirmación del nacionalismo alemán y creyó que podía utilizar para la reforma necesitaria a Hitler y lo que pasó que Hitler lo utilizó a él y lo nombró rector de Freiburg y entonces apareció como un nazi y lo era casi toda su generación entonces dejemos la opción política lo cual nunca se puede hacer de Heidegger y yo puedo decir Heidegger es el más grande ontólogo del siglo XX su libro Ser y Tiempo es fenomenal por más que se haya inclinado una derecha nacionalista de una reña vencida en la primera guerra para Heidegger el mundo es la totalidad mundo en un sentido técnico en alemán se pone Welt y él fragó la formulación in der Welt sein ser en el mundo ¿cuál mundo? el mundo de mi vida cotidiana que Husserl de alguna manera colega y de alguna manera maestro Heidegger que le dejó la cátedra en Freiburg siendo judío y Heidegger siendo medio nazi así que no podían estar de acuerdo y Husserl llamó Lebenswelt al mundo el mundo de la vida cotidiana ¿de qué se trata? se trata de la totalidad de mis experiencias como si dijera mi memoria tiene potencialmente toda mi experiencia hasta las intras uterinas mi existencia empieza también en el seno de mi madre y yo he escuchado música desde el seno de mi madre y no es lo mismo escuchar una música de un pueblo que la música de otro así que yo tengo una experiencia intrauterina anterior de nacer pero en fin se dice nazco a la luz del mundo el día en que nací entre comillas cuidado ya tenía nueve meses y había empezado mi existencia antes hasta diríamos así genéticamente porque voy a tener ciertas genes en el que ciertas actitudes de mi padre mi madre y mi pueblo las voy a tener como actitudes primarias de mi existencia aún más de lo que pensaba Freud pero dejemos de lado mundo es la totalidad de mi experiencia significa si lo explico en la neurología es los recuerdos de toda mi existencia que cuando digo paren los celulares porque si siguen haciendo ruido cuando digo agua ya sé lo que es cuando digo botella ya sé lo que es y si de pronto surge un plástico con algo que se mueve dentro yo digo ay 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 que es eso no sé si es un perro o una bomba y mientras que no lo sitúe en mis recuerdos es algo peligroso no entró todavía en mi mundo entonces es algo inevitable y válido para las ciencias positivas mundo como totalidad de la experiencia de una persona pero también de una comunidad y de un pueblo y entonces puedo hablar del mundo mexicano del siglo XXI o del mundo hoy en la historia universal que nadie puede captar pero existe mundo el mundo no lo puedo atrapar en toda su complejidad entonces es como una esfera permítanme no un círculo una esfera y si yo lo corto como una sandía chac entonces piense que lo corto así le corto un pedazo un cierto aspecto del mundo y lo atraigo eso puede ser un campo un campo puede ser el campo estético el campo deportivo el campo familiar el campo económico entonces digo campo económico como suena tiene una lengua hay dinero hay bancos se compra se venden cosas hay ricos hay pobres eso es el campo económico pero si yo pienso en el campo político entonces sigo sí claro hay elecciones hay un presidente hay diputado hay un policía hay hasta un basurero que también es un empleado público yo soy un elector y hay un campo tiene un juego de lenguaje y yo entro a ese campo y tengo que saber cómo actuar entonces todo lo que vamos a hablar de la filosofía política va a ser entrar al campo político pero no quieran que el campo político es abstracto solitario y sin determinaciones no el campo político va a ser influido por todos los otros campos entonces el campo político va a ser atravesado lo voy a dibujar así sí está bien por otro campo y puedo yo decir hay un campo económico y hay un campo político en el campo económico por ejemplo hay un sistema capitalista y entonces hay un sistema capitalista el sistema capitalista es también otra totalidad pero no es un campo sino parte de un campo quien lo estudia ya no Bourdieu lo estudia por ejemplo Niklas Luhmann un gran sociólogo alemán que ha muerto hace poco y Niklas Luhmann hable que es un sistema entonces el mundo es mucho más que un campo y el campo es mucho más que un sistema el sistema económico capitalista no es el sistema político liberal el liberal es político el capitalista es económico tiene distintas categorías distintos actores pero se mutuamente determinan el campo económico puede determinar al político y el político puede determinar al económico los liberales tienden a absolutizar el político y dicen la economía es otra cosa y ciertos marxistas toman el campo económico y dicen el campo político viene después es otra cosa y yo digo cuidado todo campo político está determinado por el económico y todo campo económico está determinado por el político mutuamente sin última instancia cuidado la izquierda es una determinación determinada determinante esto lo voy a usar mucho esto es marx marx dice de lo que se trata es de una espiral un momento uno determina al momento dos pero el momento dos determina al momento uno prima el cual determina al momento dos prima se entiende y si yo tomo por ejemplo uno prima que sería lo político determinado por lo económico o mejor un sistema determinado por otro este determina al otro en la siguiente vuelta entonces lo político determina a lo económico pero el económico determina a lo político y entonces la determinación económica sobre lo político es mutua lo único que la determinación económica va a ser material cuidado vamos a explicar qué es lo material que por el contenido y la determinación política va a ser formal va a ser de otra manera entonces hay una determinación política del económico y económico la política ah pero me habían enseñado que la economía es infraestructura y lo política y lo ideológico es la superestructura y eso lo había dicho Marx muéstreme el texto un texto tiene en 1857 que habla de la supra infraestructura y el único texto de tres líneas Marx no defiende la infraestructura y menos que la economía sea la última instancia determinante estoy cambiando la teoría de las instancias por la teoría de los campos estoy en una nueva teoría latinoamericana ya no es el marxismo ortodoxo porque hay muchos campos no el económico político ideológico que se terminó está fácil lean a mi amiga que la conocía en parís antes que conocí al tusser que se llama marta jarnike y se nos acaba de ir yo conocí marta jarnike como estudiante parís y un día me dijo en el comedor estudiantil he conocido un profesor muy interesante en la escola normal superior se llama luis altusser y recién empezó ella a estudiar con luis y yo la conocí a marta antes digo esto para que vean que estoy viejo y que ya tengo historia a mí no me cuentan cualquier cosa entonces no hay última instancia hay dice marx en la introducción determinaciones determinantes determinadas eso es un concepto marxista preciso lo vamos a utilizar mucho lo político es un campo y es un campo como una totalidad que yo extraigo de lo real del mundo que tiene muchos otros campos que es lo que tiñe todo el campo político voy a decir todos los entes todos los componentes del campo político que es lo que le da color determinación lo da un tema el tema del poder me lo enfocas este tema es central en lo que ustedes escucharon hoy pero quizás no se dieron cuenta el actual presidente dijo ya hace unos tres meses yo ejerzo un poder obediencial y ustedes habrán dicho que raro una palabra difícil y nueva obediencial quien la dijo antes 2007 Evo Morales Bolivia yo ejerzo un poder obediencial y por qué lo dijo así Evo Morales presidente de un estado porque antes en Chiapas yo además de la UNAM soy profesor de la UAM y había un profesor de la UAM de Xochimilco que después se transformó en Chiapas en el subcomandante así que soy colega de él es un gran personaje y lo nombro aquí así que no lo niego y la figura emblemática del Submarcos entre tantos signos de esperanza es un gran tipo es una gran persona ojalá que escucha lo que digo para que sepa que lo aprecio porque por ahí algunos le hacen creer que no lo aprecio pero lo que pasa es que hay muchas cosas que ir explicando y Submarcos que es un gran escritor quizás la potencia de su mensaje es porque es un gran escritor traduce el pensamiento indígena al castellano medio mexicano y entonces tiene una expresión muy bella pero cuidado no es solo bella es nueva filosofía política nueva antes de Hobbes y más allá de Habermas es nuestra y esto yo lo digo en Heideberg lo digo en Berlín y lo digo en Harvard donde he sido profesor he sido profesor en Harvard no alumno ni he hecho una maestría como algunos presidentes en Harvard yo he sido profesor no he aprendido he enseñado cuidado entonces dice el Sub o dicen los indígenas escuchamos una palabra de afuera que nos decía democracia y entendimos que con esa palabra democracia en México en esos años del 94 los que mandan mandan mandando les digo que es muy difícil traducir esa frase es intraducible como la traduzco al inglés cuando yo doy un curso en inglés es difícil porque este juego de mandar mandando no se puede traducir es muy castellana muy nuestra pero entre nosotros dice los mayas los que mandan mandan obedeciendo y entonces yo escuché esas palabras allá por el 94 y como sabía filosofía política porque mi tesis doctoral fue sobre el bien común filosofía política en el año 1959 quizás ni los padres de ustedes habían nacido todavía fue sobre el bien común toco y no nagazón en griego el bien común no mi bien particular hice mi tesis sobre ese tema entonces entendí de pronto que decir que entre nosotros los que mandan mandan mandando no lo había leído en ningún filósofo moderno desde Hobbes hasta Habermas era distinto nadie dijo eso más la izquierda y aquí sí el marxismo más ortodoxo siempre pensó el poder negativamente porque el poder era burguesa y me dominaba entonces hay que disolver el poder y Holloway ahí en Puebla un irlandés que está entre nosotros dice cambiar el mundo sin tomar el poder compañeros si usted no toma el poder no puede cambiar el mundo pero ¿qué significa poder? ah el poder es el poder del estado y es dominación ¿quién le dijo eso? los que mandan mandan mandando la filosofía política moderna y el más clarito de todo Max Weber y hasta la izquierda más que izquierda muchas veces hoy es beberiana hace 15 días estuve en Heidelberg una gran universidad alemana ahí fue profesor Hegel pero ahí fue profesor Weber y entonces había muchos alumnos como ahora y les dije voy a hablar contra el profesor de Heidelberg que se llama Weber y estaba en Heidelberg y hasta les puedo decir donde vivía Weber y su alumno Lukács ah miren gran alumno y Ernst Brock gran alumno pero Weber ay 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 y Weber dice el poder es dominación legítima ante obedientes es una definición contradictoria según se entienda que es legítima pero como Weber a su vez describe los tres tipos de legitimidad mal entonces logra formular que es una dominación legítima legítima es el consenso de la comunidad política y como una comunidad política puede tener consenso de que lo dominen es contradictoria querido Weber y debo decir que las más esclarecidas marxistas y no les quiero nombrar porque quedarían mal hablan todavía del poder como dominación legítima y es beberiano y antemarsista pero el que habló esta mañana y se los pasé no piensa que el poder es dominación dijo que era un noble oficio porque si yo creo que es dominación entonces me meto en político a dominar a quienes a los obedientes y los obedientes son los tontos que aceptan la dominación y entonces solo entran en política los inmorales que quieren dominar y solo son ciudadanos cotidianos los que admiten esos prepotentes que lo que quieren es dominar estamos perdidos esa dominación de la política es la universal todos la repiten yo di una conferencia en Binghamton con Wallerstein un gran profesor 40 profesores no alumnos ni doctorando norteamericanos y les dije quiero exponer una visión positiva del poder no negativa porque decir que el poder es dominación es negativa y entonces la gente honesta no puede entrar en política yo no voy a entrar en política si tengo que dominar porque me dijo hoy el que escucharon que el rol de la política que es noble es servir al pueblo y dice más amarlo primero habló de pueblo no solo de clase obrera vamos a ver que es pueblo porque no es populista hablar de vuelo aunque pueda haber un concepto populista de pueblo pero la clase obrera no es suficiente para entender la política ni la lucha de clases menos la clase obrera nace con el capitalismo y ahora hace dos horas estaba con un boliviano que es una tesis muy buena sobre un gran pensador boliviano y los indígenas aymaras tiene una historia de cuatro mil años como nuestros aztecas más no los aztecas pero los valles este valle de México tenía agricultura hace siete mil años y esos siete mil años de agricultores está hoy todavía viviendo y eso no era un obrero porque no había capitalismo ni modernidad ni nada pero son pueblos mexicanos toda la categoría pueblo la voy a retomar aunque me la haya criticado un alumno mío profesor en esta universidad y en esta facultad los que saben se enteran y los que no no importa pero hice una tesis contra mí diciendo que la categoría clase obrera era fundamental y pueblo era ambigua yo digo la clase obrera es fundamental y el pueblo más ah es que es muy ambiguo no es analógico y complejo lo vamos a trabajar y vamos a discutir ese tema porque es fundamental el texto habla de amor al pueblo porque el pueblo nuestro tiene miles de años sobre este valle y hace solo 500 hubo una invasión de blancos pero antes había pueblo aquí y es parte de su historia y entonces no se puede pasar muy rápido sobre esas cosas que es el poder positivamente o dice Holloway cambiar el mundo sin tomar el poder compañero usted es un anarquista o un truquista izquierdista como voy a cambiar del mundo pero tampoco se toma el poder el poder se ejerce no se toma ¿por qué? porque la sede anoten el lugar del ejercicio del poder es el pueblo hasta lo dice la constitución en el artículo 39 que el mundo queda ya flotando como válido hay que hacer la constitución del 17 está tan recauchutada que ya no le queda ningún trapito de la antigua hay que hacer el nuevo hay que convocar a una nueva constitución en la cuarta transformación después de un siglo ya es tiempo dice la constitución que la única sede del poder es el pueblo no es el estado ni el presidente ni los senadores ni los diputados ni los gobernadores ni la policía ni ninguna parte del estado el estado tiene una delegación del poder del pueblo si nuestro pueblo supiera eso no se hubiera dejado de engañar por la tercera transformación y la segunda y la primera porque estamos en la cuarta pero las otras tres las tres fracasaron entonces he escrito un trabajo sobre para una nueva cartilla ético-política yendo más allá de la cartilla moral de Alfonso de Alfonso Reyes que está bien escrita y que tiene una política que no se sostiene y entonces hay que hacer otra cartilla y ya la he escrito pero como materiales entonces no van a creer que yo aquí voy a decir amén a todo lo que se dice no, no esa cartilla no vale hoy es dualista es griega es eurocéntrica es machista no habla de los pueblos originarios no me queda nada de la pobre cartilla de Alfonso Reyes bueno pero alguien dirá mejor que nada sí que por lo menos dice que hay que ser éticos en la política pero no se gana mucho con eso porque ¿qué es la ética? y entonces vamos a ver esos temas el poder positivamente hablando ahora y empezando antes de Hobbes voy a referirme a un autor que estuvo en México que estuvo en Chiapas y que lo echaron permítanme a patadas los inicialmente hacendados de Chiapas en el siglo XVI se llama un personaje que tiene una estatua al lado de la catedral y está enrejada de tal manera que nadie lo vea al pobre porque hay que verlo atrás de una reja se llama Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas se escribió en 1542 un siglo antes del Leviatán de Hobbes el siglo XVI es importante para la política pero los franceses los alemanes los italianos los ingleses y los norteamericanos ignoran el siglo XVI y en el siglo XVI ya se dijeron cosas fundamentales y España era el centro y cuando digo esto en España dicen usted es franquista porque digo en el siglo XVI el primer estado moderno fue España la gente dice como España si España es un país retrasado ahora pero en el siglo XVI los atrasados eran Inglaterra Francia Alemania Italia que estaban en el continente y el único que se conectó con el mundo fue España y Portugal llegaron al África llegaron a la India al Japón España llegó a América y los alemanes estaban en su Heidenberg y los parisinos en su París y Londres aislados en sus aldeas no había nada en el siglo XVI España es la que empezó el proceso de la modernidad con lo cual no le digo nada bueno porque después voy a criticar la modernidad a fondo y entonces le digo usted es el país moderno primero y todo el español dice que bueno por ahí empezó el mal de lo que tenemos hoy entonces mejor no ser moderno vamos a ver después en este curso no es postmoderno es transmoderno porque voy a criticar la modernidad a fondo y la filosofía política moderna hasta Rawls hasta Gamben y hasta Habermas y la disputa que tuve con Carlotto Apple en esta facultad y en Frankfurt durante siete años con un gran filósofo alemán maestro de Habermas pues me convenció de que teníamos la razón y ellos estaban en el eurocentrismo ya superado una posición visión positiva de la política esto es lo que yo planteo desde la tesis uno ¿cómo se fundamenta? ¿qué es el poder? el poder es un sustantivo y un verbo yo puedo decir el poder es bueno el poder es democrático el poder es opresivo y al decir eso es un sustantivo como la mesa es buena el poder es bueno es un sustantivo pero también yo puedo decir no puedo agarrar la botella o decir verbo yo no puedo el poder es las dos cosas al mismo tiempo es una calidad del actor y del sujeto como sustantivo y es una capacidad de acción y praxis como un verbo y entonces el poder tiene estos dos aspectos voy a estudiar o enunciar los tres constitutivos del concepto de pueblo perdón poder poder tiene tres determinaciones entonces el poder tiene una determinación dos determinaciones tres que a su vez se relacionan entre ellas mutuamente porque son determinaciones determinantes y si logramos entender lo que es eso vamos a entender que es poder y luego tenemos que entender bien cuál es la sede o es decir sede donde descansa donde está el actor el sujeto del poder y si se aclara eso no se imaginan si el pueblo mexicano supiera que es el único sujeto del poder no aguantaría tantas cosas yo le puedo decir al policía he ido con dirección contraria y me hace una multa pues sí hágala lo siento no cumplí con la ley me obedezco en mí mismo cuando usted me pone la multa si es que yo participé en la promulgación de la ley que teníamos que respetar todo la dirección de la calle porque si no respetamos nunca hoy no hay tránsito porque todos nos quedamos atrancados en un embudo gigantesco como pasa en México cuando hay un accidente o algo yo me obedezco a mí mismo cuando he participado y por lo tanto en cierta manera le tengo que decir al policía hágalo porque yo cometí el error y usted ahora me recuerda lo que he olvidado pero si es que participé entonces él no es la sede del poder soy yo y se lo he delegado eso lo dice Bartolomé de las casas en un libro que se llama en latín de regis potestate del poder del rey potestatis es del poder del rey y le dice Bartolomé en Perú se quieren eternizar las encomiendas y entregar los indios a los encomenderos eso no se puede no se tiene el consentimiento de los indios para hacerlo y el rey no puede hacerlo porque el rey es ilegítimo hacha contra Weber porque Weber dice que el poder es dominación legítima y Bartolomé le dice al rey usted es legítimo si no tiene el consensus populi y lo pone en latín que es una doctrina árabe medieval comunitaria como los mayas consensus populi miren consensus populi populi genitivo del pueblo consenso consenso esto es lo que Habermas dice en el siglo 20 y 21 y Bartolomé de las Casas lo dijo en 1542 hace casi cinco siglos y nadie lo lee ni lo toma en serio es tanto que Hobbes que escribió en Leviatán en 1642 un siglo después y claro que hay filosofía política en América Latina y fue pensada en Chiapas y Bartolomé de las Casas era obispo de Chiapas y los encomenderos lo echaron y se tuvo que ir a los cuatro meses ya teníamos la oligarquía chapaneca bien organizada puros españoles dominando indígenas en Chiapas desde aquellos años las leyes nuevas de 1544 tenemos muchas cosas que aprender de nuestra historia lo que pasa que nuestra universidad en ciencia política no sabe nada del siglo 16 y entonces somos eurocéntricos y hacemos una historia de los dominadores pero no de la colonia que seguimos siendo que seguimos siendo tenemos que pedirle permiso a Trump para mover cada pie aunque lo hagamos con dignidad tenemos que moverla porque tenemos al lado el país más fuerte de la tierra en decadencia con respecto a los chinos ya lo vamos a ver lentamente en este curso el poder no se toma como dice Holloway se ejerce y la sede del poder es el pueblo no el estado vamos a ver la distinción primera determinación del poder que es el poder ahora paso al libro grande la política de la liberación parágrafo 13 página 21 el poder político en la modernidad momentos analíticos de una arquitectónica de lo político cuidado este es el tomo 2 hay un tomo 1 que es la historia de la política pero no la historia eurocéntrica norteamericana es una historia desde América Latina hecha por mí contra los europeos y norteamericanos si usted lee en el primer tomo que son 500 páginas van a encontrar a todos los autores interpretados de otra manera John Locke inventó el liberalismo ah bueno lee esos capítulos lea el de la conquista América y va a ver que él justifica la conquista América en el mismo libro en que inventa el liberalismo lea sobre la esclavitud John Locke tenía un cierto dinerito ahorrado en la trata de esclavos y hay que ver cómo justifica la esclavitud y en el mismo libro que inventa el liberalismo ah y no lo lee en la facultad de ciencias los textos o la conquista que justifica dice la tierra los indígenas no la trabajan como Dios quiere en Nueva Inglaterra porque eran nómades los aztecas eran agricultores y la trabajaban pero dice como Dios quiere y yo le pregunto a los que Dios el inglés porque ellos trabajaban la tierra según sus dioses entonces era eurocéntrico el John Locke desde el primer texto y los de ciencias políticas estudian a Locke Hume Kant Hegel y hasta Marx y son todos eurocéntricos Marx empezó a no serlo al final de su vida pero antes era bastante eurocéntrico también entonces la primera determinación que es el poder como sustantivo y como verbo el poder es una cualidad del sujeto que me permite cumplir ciertos actos pero cumplir ciertos actos contra algo que se me opone o es decir el poder es una fuerza yo tengo que tener fuerza para levantar el agua si soy paralítico primero ni puedo llegar y si llegara no tendría fuerza para levantarlo quiere decir que el poder sí es una cierta fuerza pero fuerza de qué entonces ahí yo después de muchas vueltas lean esto porque son cien páginas con textos clásicos yendo a Nietzsche yendo a Carl Smith a Heidegger sus lecciones sobre Nietzsche y demás hay mucha biografía toma una fórmula de Schopenhauer Schopenhauer dice hay un querer vivir porque Nietzsche propone como la esencia del poder la el poder de la dominación el poder como dominación la voluntad de poder y de ahí después Foucault empieza a hacer una cantidad de locuraciones y Derrida tiene un libro sobre la filosofía de la amistad donde toma a Nietzsche esa voluntad de poder es ante una voluntad impotente es lo mismo que Heber es que Weber es el poder es una voluntad sobre otra voluntad que le impongo mi poder en cambio Schopenhauer tiene una formulación muy bella dice de lo que se trata es del querer vivir vivir no el poder de vivir no el vivir como ejercicio del poder sobre otra voluntad sino el querer positivamente vivir si yo agarro una persona por los pelos y lo meto en un tanque de agua y lo estoy ahogando en una tortura atado sus manos atrás y diciéndole si no me delatas a tu compañero te ahogo el otro empieza a patalear y defenderse como pueda porque lo van a matar y entonces ese pataleo y ese esfuerzo que hace es querer vivir si yo trabajo es porque lo primero de todo necesito comer y si no como pues me muero entonces hay que trabajar es problemático pero si no lo hago peor te voy a tener hambre y me muero esto no es sí o más o menos es sí o no o trabajas para vivir o te mueres aún en una sociedad tradicional donde no hay capitalismo o trabajas la tierra y tienes una cosecha de maíz o te mueres más los indígenas lo sabían muy bien huichilopostre el sol calentaba la tierra y gracias al agua femenina salía el maíz y el maíz yo lo comía y recuperaba mi vida y claro después como ofrecer a ese dios algo en recompensa y entonces hacían ofrendas pero para poder vivir entonces formula el querer de la voluntad para vivir es una fuerza que me impele si no lo hago me muero es vida o muerte no es más o menos que alguien me va a jugar malo y entonces me voy a ocultar para que el juez no me diga nada y eso nos va a llevar hasta cosas muy actuales estamos destruyendo las condiciones de reproducción de la vida en la tierra y miren en estos días se puso una placa en el último glacial de una montaña en Islandia y se le puso como un una cruz a la montaña aquí hubo un glacial y son puras piedras el glacial ha muerto pero ha muerto el hielo y ha muerto el agua que daba y ha muerto la agricultura que producía el alimento y ha muerto una posibilidad de vida para los de Islandia estamos muriendo por la muerte del glacial ya vamos a ver la significación de esto en la política entonces la primera determinación del poder es el querer vivir como fuerza de la vida para perpetuarse esto parece muy simple y es todo todo es una política de la vida si no se cumple con la vida se muere y es una mala política y que es lo primero que hacemos pues es muy fácil para vivir tenemos metabólicamente que destruir materia que se vuelve inútil pierde valor y energía y cuando comemos recuperamos la materia y la energía y podemos vivir quiere decir que la primera exigencia del ser humano es comer profesor tanto palabrita para decir algo tan estúpido pues es obvio si es obvio pero lo obvio se nos olvida en el libro de los muertos de Egipto que no era el libro de los muertos sino el libro que Osiris tenía para conducir la resurrección de los muertos es un mito no cristiano ni judío sino egipcio las pirámides son tumbas donde resucitaban los faraones pero después se popularizó y hasta los campesinos resucitaban después de muertos y entonces estaba un dios Osiris que hacía un juicio el juicio final tampoco es cristiano ni es judío es egipcio y Osiris le pregunta al muerto bueno que bueno ha hecho en la vida para merecer la resurrección y en el capítulo 125 del libro de los muertos que en realidad su nombre es libro de los vivos dice el muerto que hecho de bueno he dado de comer al hambriento he dado de beber al sediento en el desierto egipcio el agua era muy importante he dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino porque cuando subía el nilo se ahogaba todo el mundo entra en una barca y entonces Osiris ha dicho muy bien ha ahorrado bien y lo resucita los criterios éticos eran comer beber tener una casa el fundador del cristianismo le agregó en vez de la barca le agregó una casa porque en el Jordán es un río chiquito que el agua no me llega ni a la rodilla y pa' que una barca pero entonces le dijo dar de comer al hambriento de beber al sediento de vestir al desnudo y una barca una casa al peregrino entonces viene Engels en el siglo XIX a Hacha miren a quien estoy uniendo el egipcio fundador del cristianismo y Engels Marx y dice Marx y Engels la primera necesidad humana es comer la segunda beber tener un vestido y una casa Ocha que coincidencia Engels el fundador del cristianismo y el libro de los muertos de Egipto y entonces un derechista del pan diría oh eso es muy materialista como comer es un criterio ético si compañero si yo no como me muero y como la vida no es un valor se equivoca Agnes Seler que habla del valor de la vida la vida no tiene valor tiene dignidad lo que tiene valor son las mediaciones para reproducir la vida y otra cosa para Marx la vida no tiene valor porque es la fuente creadora del valor esa ética que exige dar de comer al hambriento perdónenme primero los pobres no es una predicación matutina de un cura es la esencia de la política si un pueblo se muere de hambre se murió desapareció de la historia y la pobreza es eso no poder vivir o vivir bien y hemos nacido México colonia desde 1523 y seguimos siendo y cuando nos vamos a liberar ah ya Hidalgo nos liberó si hizo un pasito primero lo colgaron y mostraron su cabeza para que nadie lo imitara eso es un gran héroe se animó y le pasó eso hay ningún otro país en la tierra que tenga fundador del país a alguien muerto y puesta su cabeza para dar miedo a los ciudadanos de liberarse eso es una dignidad muy grande de México lo que pasa es que tenemos muchos cobardes que bravo en septiembre en el día patrio pero los que hacen lo mismo Hidalgo le cortamos la cabeza ahora o hace hasta el primero de julio si hasta el primero de julio el que hacía lo de Hidalgo le cortaban la cabeza y a mi también a mi me echaron de mi universidad y de mi patria chica llegué a México como exilado cuando usted no había nacido en el año 75 pero yo siempre digo mi patria es América Latina y la patria chica pues era Argentina y la otra patria chica México pero la patria grande es América Latina entonces nunca salí de mi patria pero me expulsaron me metieron una bomba en mi casa y yo por ahí saco la obra de Hegel y le digo a los muchachos acá está rota si fue la bomba que me rompió la obra de Hegel de mi biblioteca que fue a la calle voy a decir me he jugado tengo derecho a hablar de hidalgos muchos no tienen derecho aplauden en septiembre y matan a los hidalgos hasta el primero de julio no lo vamos a seguir matando espero pero la historia la escribimos nosotros y si no entramos en el proceso lo vamos a matar nosotros de nuevo porque no está nada asegurado que va a haber triunfo en la cuarta transformación y hay que colaborar bien el primer determinación del poder es la afirmación de la vida y eso lean mi ética grande esta y yo digo y la grande amarilla del 98 son 600 páginas de la ética liberación traducida al inglés y al francés y ahora va a ser al italiano me gustaría saber qué obra latinoamericana de 600 páginas ha sido traducida a muchas lenguas ninguna perdón pero ninguna y en la ética de la liberación yo digo al comienzo de cada capítulo esta es una ética de la vida y entonces y en cada capítulo entonces tómense muy en serio estamos en un proceso de suicidio de la humanidad porque la ecología no es un tema secundario es un tema fundamental pero mal fundado porque lo que está destruyendo la vida no es la tecnología es el capital pero eso lo explicaré lentamente a través del curso es el capitalismo y los movimientos verdes aún europeos y aún lo más auténtico y aún la compañera sueca de 16 años que está en este momento navegando a New York ha salido de Inglaterra y va a ir a un encuentro la gran niña joven que encabeza el movimiento a las generaciones futuras que no quieren dejar una tierra destruida y va en un barquito hacia como dando un mensaje que no quiere tomar un avión para ir a New York aún ella lucha contra la tecnología pero no se da cuenta que es el capital el problema se los explicaré más adelante primer determinación de la política el político y la política debe afirmar la vida humana y de la naturaleza porque los indígenas dicen que la naturaleza es la madre y entonces un científico ahí de la facultad de física de la UNAM podría decir bueno está bien la madre es una metáfora no compañero no es una metáfora es una otra denominación de un hecho empírico no somos nosotros fruto de la naturaleza la naturaleza no es que yo soy el sujeto y la naturaleza es el objeto yo soy un sujeto dentro de una totalidad en la que soy parte de la naturaleza ¿quién me creó a mí? el Homo sapiens que surgió hace 200 mil años 250 180 mil un primate y ese primate ¿de dónde surgió? es un animalito de 30 centímetros que era un animalito nocturno hace 70 millones de años que no se lo podían comer los dinosaurios porque eran demasiado chiquitos y además en el día estaba oculto y a la noche vivía en un bosque de hormigas entonces los dinosaurios no se habían comido este bichito vino al satélite quedamos a oscura desapareció la vida humana vegetal y se murieron los dinosaurios y pasamos a la quinta edad el antropoceno somos fruto de la tierra mi cerebro es fruto de la tierra mis neuronas son fruto de la tierra mi subjetividad soy un hijo de la tierra esa metáfora es correcta los indígenas saben que somos hijos de la tierra los grandes científicos aún de la UNAM muy pocos se creen que nosotros somos los seres humanos que analizamos la realidad y la realidad está enfrente nuestra no estamos dentro de la realidad no fuera es un útero dentro del que estamos y entonces afirmar la vida es la esencia de la política esto lo dejo dicho así pero lo voy a volver siempre esto ya no es el liberalismo esto es Marx pero no es el marxismo porque el marxismo también olvidó una metafísica de la vida que Marx lo tenía muy claro porque dijo el capital destruye la naturaleza y la especie humana o es decir todo lo vivo segunda determinación quien decide cómo vamos a afirmar la vida y entonces ahí viene un principio racional yo no soy antirracional escéptico extrema izquierda anarquista contrario el extrema izquierda va a ser uno de mis argumentales oponentes porque el extrema izquierda está muy bien para la crítica pero no puede construir nada y entonces son muy críticos pero cuando tiene que empezar a construir algo son instituciones y ahí ya no las acepta porque creen que son dominación como creen que el poder es también dominación y ya queda anulado entonces la izquierda sirve extrema izquierda para criticar Evo Morales está siendo criticado por la extrema izquierda y dice hay que disolver el estado porque el estado no yo en la primera clase dije hay un estado dominador primera constelación hay que disolver al estado dominador segunda tercera hay que crear un nuevo estado porque sin estado nos quedamos muertos de hambre porque quien produce el alimento para vivir la agricultura y como organizamos la agricultura para 130 millones de habitantes haciendo cada uno lo que se le ocurre haciendo cooperativas así espontáneas para producir alimentos se muere el 90% de la gente hay que organizar instituciones agrícolas para dar alimento pero hay que sacarlo de las manos del capitalismo pero se puede hacer de inmediato no entonces hagamos lo posible y ya miren anteayer los zapatistas que critican al gobierno a rabiar y le dicen al presidente feamente descerebrado alguien que no tiene cerebro ¿no? bueno el sub por ahí se pasa un poco o sus lugartenientes pero ahora han festejado que han hecho nuevos caracoles ahora tienen 11 caracoles en vez de 5 ¡bravo! pero ¿por qué? porque los priistas que impedían la expansión están desapareciendo y ahora de pronto el cerco que tenían se va debilitando y ahora los zapatistas pueden crecer ¿es un milagro? no es una nueva situación que ha creado el fulano que ustedes critican entonces los zapatistas son muy buenos yo los apoyo son el proyecto a largo plazo pero a corto plazo hay que dar otros pasos la política es compleja es realista pero crítica con principios como dijo el texto pero no hablo de valores y yo critiqué los valores y ahora se habla de principios y no de valores eso es un avance de la filosofía política nos escuchan no crean nos escuchan y entienden nuevos aspectos también se escuchaba Sócrates y Platón y Aristóteles en Atenas entonces ¿quién decide cómo afirmar la vida? el pueblo ¿cómo? por el consenso y entonces hay un autor ahí como Apple con el que discutí siete años y no es decir ningún filósofo latinoamericano ha discutido siete años con un filósofo del nivel de Apple Apple no es un profesor de segunda es el maestro Habermas es el fundador de la escuela de Frankfurt segunda no primera es un hombre cerebral argumentativo honesto en San Leopoldo había alguien en contra mí hoy de la filosofía de liberación era un hegeliano y entonces no quería que yo hablara con Apple en el instituto alemán en San Leopoldo Brasil porque si yo discutía con Apple entonces significaba que Apple reconocía que yo era filósofo y yo en vez de ser un ideólogo ahí de la liberación que es una imbecilidad era un filósofo que Apple me daba estatutos de poder dialogar con él entonces estaba muy enojado y habló con el presidente del Goethe Institut de Sao Leopoldo en Brasil y dijo ese diálogo entre Düssel y Apple no se puede dar es falta de respeto el tal Düssel pues no es ninguna persona para discutir con Apple entonces el presidente del Goethe quedó muy así conmovido y le preguntó a Apple maestro tenemos que disculpar a la gente y decir que ese diálogo no se va a dar porque hay la siguiente objeción que si usted discute con Apple le está elevando a este fulano yo a su nivel y eso hay gente que no le gusta y Apple le dijo yo he venido a discutir con Düssel así que lo vamos a hacer y lo hicimos y salió magnífico Apple me citó a su nivel él me lo concedió era una gran generosidad y yo los pedí en mi casa con su señora y discutíamos en casa y no se imaginan cuando fue el desayuno comer un blanquillo un huevo a la mañana desayuno entonces Apple tan alemán que era la primera vez que estaba en América Latina dice tiene la cucharita pero una cucharita especial que los alemanes tienen para comer el huevo y da la casualidad que mis señores alemanes la teníamos y se la pudimos dar pero yo me reí porque el Apple estaba desubicado y me dijo esto es la primera vez que vengo a un país del tercer mundo cuando vino a México para continuar la discusión y estaba por jubilarse y yo dije yo a los 23 años fui a Europa y me la chupé toda Europa él ignoraba el tercer mundo y pensó desde Alemania y Estados Unidos y nada más y enfrentar a una realidad distinta era desconocido invitamos a Habermas a venir y ya nos quiso dijo no conozco América Latina porque había venido en otra ocasión y metía la pata entonces mejor dijo no voy era sincero pero se empezaron a dar cuenta y al pobre Apple le dijimos mire este argumento que usted da es eurocéntrico y Apple entonces me respondía pero después en una sesión del seminario en Frankfurt que hacía Habermas Apple una vez que Habermas expresó algo y entonces Apple le dijo a Habermas Jürgen eres eurocéntrico algo había aprendido anécdotas pero para que ustedes vean me citó a su nivel y entonces de ese día estoy a su nivel y ya voy a cualquier país a Harvard a Yale a Berlín a París a la Pasapienza de Roma donde ustedes quieran y veo a los profesores y como ahí se jubilan a los 65 años y aquí no nos jubilamos sino los tenis por delante entonces todos son más jóvenes que yo entonces cuando hace poco estuve en Yale y vi el equipo de filosofía dije ¡Uf! ¡Qué jóvenes! Y uno me dice yo cuando era estudiante leí un artículo suyo ¡Ah bueno! Ya no era un alumno que iba a Yale a preguntar a los profesores de Yale a ver cuál era la novedad yo iba a enseñar lo que ellos no saben y sé que sé más que ellos porque vengo de fuera de Europa y Estados Unidos con una visión mundial mientras que ellos son eurocéntricos y centroamericanos y tienen una visión reducida del mundo no saben lo que pasa en China ni en India ni en el mundo árabe ni en América Latina ni en el África Bantú yo he dado cursos en Sudáfrica con todos los muchachos afros negros y hemos hablado y hemos hablado descolonización y liberación y han hecho una huelga en la universidad de Johannesburg para descolonizar la universidad tema nuestro una huelga en Sudáfrica y nos invitan como maestros no como alumnos bueno esto para destetarlos o decir dejar de mamar de la cultura europea y empezar a comer alimento duro latinoamericano un buen pues quesillo bueno quien decide como se afirma la vida el consenso del pueblo como dice Bartolomé las casas usted no se imagina escribió en 1536 un libro de 700 páginas que solo es el quinto libro de un libro de 7 libros que se perdieron voy a decir que esas 700 páginas es uno de los 7 capítulos que lo escribió en Guatemala en Guatemala en 1536 y no se imagina si leen ustedes el único modo está publicado también en México que bibliografía tiene Bartolomé en las casas y el tema era este no se escandalicen el único modo de enseñar el cristianismo a los indígenas y dice primero con argumentos racionales esas Habermas van la letra cuatro siglos antes porque toda la teoría de Habermas es argumentativa para llegar a la validez del consenso y eso lo dijo Bartolomé en las casas a los indígenas hay que darles razones y tienen derecho a no aceptarlas hasta el fin de la tierra y tienen derecho de con las armas defender sus tradiciones si no los convencemos que las nuestras son mejores segundo modo con ejemplo de vida y dice y cuál es el ejemplo de vida matamos destruimos destrozamos y claro cómo esta gente va a aceptar lo que ustedes proponen si son una violencia brutal y escribió la destrucción de la India el libro más tremendo que se ha escrito dice Bartolomé dos maneras generales han tenido los que allá han pasado para destruir de la haz de la tierra a estas naciones la primera porque han matado a todos los que querían vivir en libertad usted quiere ser libre pa usted quiere ser libre pa y entonces quedaron no vivientes y cumplieron con la con la definición de Weber ahora el poder legítimo ante obedientes y si alguno dice no le obedejo lo mato algún otro ninguno estamos de acuerdo Bartolomé criticó eso y dijo ni el Papa tiene derecho a entregar a los españoles lo que no era de él que eran estos pueblos que eran pueblos superiores con sus costumbres con su gobierno y escribió dos tomos la apologética histórica donde mostró la altura de la cultura azteca e inca del nivel de los egipcios mesopotámicos y de la China y dijo estos son pueblos desarrollados no son bárbaros no tenemos derecho a la conquista lo dijo aquí en México escribiéndolo en Guatemala no conocemos nuestra historia ni la historia de la política es el primer tomo de la política de liberación donde dedico 50 páginas al gran teórico político Bartolomé Las Casas lo tuve que descubrir en los archivos de India porque mi tesis en la Sorbona de París en el 76 no perdón 66 fue defensores de indio me la pasé en el archivo de India desde Durango a Buenos Aires estudiando el tema de la defensa de indígenas y las atrocidades que se hicieron por eso yo tengo miles de documentos de las injusticias que se cometieron y cuando el otro día el presidente le dijo al rey de España y al papa pidan perdón por la conquista el rey de España que es un ignorante dijo ¿cómo pedir perdón? si lo hemos civilizado hay que leer Bartolomé Las Casas para darse cuenta y yo tengo cientos yo he trabajado en el archivo de India más de 50.000 papeles sobre las barbaridades que los conquistadores hacían con los indios y las indias porque el feminismo latinoamericano empieza por la defensa de las indígenas mujeres porque Bartolomé Las Casas miren lo que dice dos maneras generales han tenido para destruir estas tierras uno que dominan como verdaderos miserables a los hombres varones les llama así miren que interesante distingue entre hombres y varones que son los indígenas porque lo que es las mozos y las mujeres los dejan en vida pero a los mozos que son los niños al catecismo para memorizar la cultura europea y a las mozas para amancebarse con los conquistadores y tener como hijo a un mestizo porque la madre de los mestizos es la india como dice Carlos Fuentes en un bellísimo texto ¿no? entonces bueno yo me me enero y voy por muchos temas porque estos son semestres semestres he trabajado casi 60 años estos temas y por eso tengo más de 60 volúmenes escritos que están en mi página y lo pueden consultar gratis el asunto es que ahora ya lo tienen gratis y dicen ¿por dónde empiezo? bueno empiecen por si alguno quiere un fin de semana leer algo lean filosofía de liberación fondo de cultura económica 200 páginas 110 pesos se lee rápido yo creía parece que es más difícil pero en fin lean ese libro porque es desconcertante empieza de una manera distinta la filosofía segunda determinación el consenso del pueblo esto es a la larga el fundamento la legitimidad y el fundamento de la legalidad yo voy a explicar mucho estas cosas no es lo mismo legalidad que legitimidad y el fundamento de la legitimidad es el consenso del pueblo y este es el principio formal de la política segundo principio primero afirmación de la vida ¿quién afirma la vida? el consenso del pueblo ah claro pero ¿cómo? bueno ahí van a venir instituciones de legitimación para movilizar ese consenso entonces vean ustedes el presidente por ahí dice a ver ¿están de acuerdo? levanta la mano bueno entonces ya hay acuerdo bueno claro eso es muy rápido hay que hacer un verdadero consenso y un verdadero consenso ni siquiera es una votación rápida tendría que hacer con el INE con un padrón y para cada pregunta tendríamos necesidad de dos años de preparación muy complicado ¿cómo se verifica un consenso real? eso lo discutiremos pero es el consenso el punto de partida no es lo que yo decido eso es autoritarismo el liderazgo tiene que estar en vinculación con el consenso si una comunidad de guerreros allá en las montañas está siendo bombardeada por la droga y por los asesinos y matando a la gente dicen no nos defienden ni los militares ni nadie bueno vamos a hacer una policía comunitaria y se reúnen y hacen una entonces después llegó la policía perdóname PRI y los militares y dijeron están usurpando la soberanía nacional porque la soberanía nacional está en manos del Estado y es el ejército y la policía esta policía comunitaria pues lo meten preso compañero esa comunidad de guerreros que es indígena a veces es anterior al Estado mexicano no tiene 500 años allá por algunos zapotecos tienen mil años y eso es la sede de la soberanía una policía comunitaria es más importante que la policía del Estado mexicano lo que tendría que hacer la policía del Estado mexicano no es apoyar a esa comunidad esperemos que lo haga la guardia que han inventado tienen que ser colaboradores con la autodefensa del pueblo estamos llenos de crimen pero no nos animamos a decir a todos los barrios de todas las ciudades y a los pequeños probados organizen la seguridad de su comunidad vamos a hacer grupos 20 yo también profesor universitario me toca de martes de 4 a 6 de la mañana con otros 20 caminar por el barrio a la noche y vigilar nosotros sabemos quién vende la droga nosotros sabemos quién es fulano de tal conocemos a la tía y a la abuela si nosotros nos garantizamos cuidáramos la seguridad se termina el problema y si vemos algo llamamos a la policía y la policía viene pero nosotros estamos presentes hay que hacer participar el pueblo en la propia defensa eso es soberanía popular muy bien pero quiero suplir la media hora anterior entonces a las 6 vamos a hacer un cuarto intermedio y se retiran los que tienen clase y los que no tienen clase yo escrupuloso cumplo con la media hora que les debo para anticipar a los que se van otro profesor bueno entonces ya veremos la manera de algún día hacer una clase de suplencia en los 5 minutos la tercera determinación cuidado es muy importante es la factibilidad hacer lo posible pero no hacer lo posible sin principio ayer en el texto que yo leíste en el lo que hablé dice muy bien al que hice referencia que hay que hacer todo con principios y los principios afirmar la vida y siempre consultar al pueblo en la medida de lo posible y de lo mejor mejor eso es lo que deben marcar lo posible pero por ejemplo si ahora yo diría vamos a luchar contra el capitalismo y superar por una revolución como Fidel Castro el capitalismo en México no se podría nos pasaría lo que pasó a los nicaragüenses nos hacían una lucha de contra y estamos con frontera con la potencia más grande de la tierra no hay que ser ilusos extrema izquierda yo creo que hay que superar el capitalismo pero cuando veremos no somos reformistas tampoco hoy revolucionarios somos transformadores y la transformación no es reformista porque el reformista cambia para que todo quede igual el revolucionario cambia todo y hoy no es posible el transformador cambia lo posible para que se vaya creciendo miren que interesante al cambiar cosas posibles de pronto los zapatistas sin darse cuenta por qué han crecido y van a tener menos oponentes y muy bien bien recibido que crezcan porque son una gran experiencia que hay que hacer no estamos yo no estoy en contra soy zapatista pero no que ahora mismo voy a hacer de todo México el zapatismo es una ilusión no es real no es factible la factibilidad es una virtud de la política y entonces yo en propios chapas dije hay que luchar por las elecciones y muchos compañeros del más alto nivel del zapatismo me dijeron electoralista como si la elección fuera fundamental no lo esencial de la democracia es un sistema de legitimación en la que la elección es un aspecto y por eso un partido político no es una maquinaria electoral sino una escuela de política pero la elección es útil para ganar legitimidad y luego muchas otras cosas y no quedarme con la elección hasta la próxima elección y después en el medio me duermo no hay que crear instituciones de participación donde el ciudadano que quiera y pueda semanalmente esté participando en política y esas asambleas barriales de participación directa se transforman en el estado participativo y el ciudadano es estado cuando va a la asamblea de barrio que llega por democracia directa a conclusiones que se coordina con otras como los caracoles que cambia por un cuarto poder poder ejecutivo legislativo el judicial elegido por el pueblo y por eso está podrido pero viene de antes del primero de julio y como lo cambiamos habría que elegir tendría que haber alguna intervención popular no puede ser una autonomía absoluta el poder judicial y entonces poder legislativo judicial y otro poder poder participativo y este poder hecho desde la base podría auditorar a los otros con poder y tener una policía de participación y podría juzgar a los diputados a los senadores al presidente y al poder judicial y entonces tenemos un nuevo tipo de estado voy a hablar de eso la participación institucionalizada no voluntaria y eventual entonces es necesario pensar un nuevo tipo de estado no solo representativo no se escandalice en Venezuela en la constitución de Hugo Chávez hay cinco poderes ejecutivo legislativo judicial elegido por el pueblo y la sociedad civil no por el poder ejecutivo y legislativo a los jueces poder participativo desde la base y ellos eligen al poder electoral el INE porque es el que juzga las elecciones y eso lo elige el pueblo en la pobre Venezuela sitiada por el imperio ahí tenemos cinco poderes no tres ¿quién lo inventó? Simón Bolívar Simón Bolívar pensó que tenía que haber cinco poderes y no tres como en la revolución francesa hay que pensar en un nuevo estado vamos a hablar de todo eso en el curso y entonces ya relojera me he pasado un minuto nada más y nos vamos gracias Gracias.